Buenas gente, estamos en un video ahora de Clash Royale, voy a tratar de ganar y si no pues perdonenme mucho pero pues no sé jugar, me gusta el juego pero o sea no de por ejemplo ser así tryhard en esto, pero si de tomármelo como se diría, como de un gameplay ocasional cada, que será, punto cada semana, jugarlo una vez, ya me está metiendo la verga con ese golem de acá al chile. Hijo puta No, ya valió verga tener golem de acá Ni pedo gente, fue un gameplay chingón, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente Ah, pero bueno, voy a subirlo aunque sea una derrota Como les decía, pues, está chido una partida, dos, no sé, una vez a la semana o quién sabe cada cuánto Pero estar dedicándote a esto, bueno, está chingón si te dedicas a esto pero yo no lo haría, no es como que me llame mucho jugar esto Que sí me llama porque es como literal un ajedrez mágico, ¿a quién no le gustaría jugar un ajedrez mágico? Es como un sueño Pero yo no lo haría así como de... No diría de por gusto porque sí me gusta jugarlo pero pues de vez en cuando porque... También creo que influye el hecho de que soy malo en el juego Debe influir mucho, creo yo Espero que el esqueleto... Ufa, huevo, el esqueleto sí le ayudó a la bruja Va, cámara Tal vez no sea un fail completo Creo que tiene potencial esta partida Y si la gano, pues, chingón Uy, le puso un dragón justo Si le llega a hacer la combinación la bruja, a huevo Me echas, me echas, me echas, me echas Chingón, no, verga Ni pedo Dale pinche dragón, corre, corre, corre Miren gente, si gano la primera partida, me corona Estoy a punto de ganar, estoy a punto de ganar No, 16 16, hijo de puta Hijo de puta, corre, corre Corre, corre, gana la primera partida Si gana la primera partida, eres un diosomigano, es cierto Corre, 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 corre Necesito darle un golpe, con que le dé un golpe a la puta Ya, ya gané, ya gané, ya gané Chingón a tu madre, puto GG Easy Tal vez fue de más Bien jugado, bien jugado, bien jugado Estuvo chingón Bueno gente, espero que les haya gustado la partida Y pues Si fue así, denle like Y No sé, denle like Estuvo, estuvo chévere, estuvo chévere Estuvo cardíaco Suscríbanse, denle like Otra partida para La Royale Para complementar la anterior Aunque pues Claramente no va a estar tan chingona Como la anterior Pero pues se va a hacer lo que se pueda Gente Les advierto No les advierto Ya les he dicho que soy manco Pero pues Como ustedes quieran Si quieren ver este Alguien que es manco Dense Yo voy a tratar de dar lo mejor Para ganar partidas Lo mejor Y pues la partida Literal fue mucha suerte La partida anterior Mucho pero mucha suerte Porque como acaban de ver Hago de ese tipo de movimientos Que como que están Medio cacas Este wey como castra Con el barrilito ¿Verdad? Ese dragón Ese dragón Me gusta mucho Lo acabo de conseguir Hace Literal Que será Cuatro partidas Y está potente Está chingón Está con huevos Bueno no con huevos Sería esta de huevos Date date También estaba viendo El otro video Que acabo de grabar De esto Y pensé Esto como lo voy a subir A youtube Porque Verga puse el esqueleto Porque Ver bueno se los chingo Tiene un formato Pues Así en vertical Y como que para youtube No queda chido Pero pues Que se le puede hacer No soy perfecto banda No me había dado cuenta De que el vato Es literalmente Tiene nombre De Según yo Ruso Pero pues Quién sabe Al chile Ok Date Ah Se chingó a todos Esa no me la sabía Gente Esa Y Te chingué Puto Con la flecha Esa no me la sabía Gente Que Ese wey Con su puto Barril Si Insiste en mamar Con su puto Barril Lo peor es que Si quita mucha Bueno no mucha Pero si quita algo de vida Ay con su puto Va Va mi príncipe Date Pásale mi rey Pásale Mete con tus esqueletos Verga Justo puse esqueleto Verga Justo puse esqueleto Ah la chingada Si no me romp No No verga 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 Date chingar tu madre Verga Verga No ya volvió verga Cámara date No ya Ven Ven porque les digo Que soy malo Porque hago este tipo De mamadas Literal Hubiera protegido Mejor La torre Date Date Tú date Un globo Chingue su madre Y me saca Un puto dragoncito Baja Hubiera tirado Ah no Tenía flechas Mi pedo Date Pinche globo Date globo Pinche bruja Haz algo No manes Pongo esqueletos aquí Y dragón No hijo puta Cúrrele pinche dragón Ah no creo que me haga nada El bárbaro Verga Verga Date Pinche Un peca Chingue su madre Hijo de puta Hijo de puta Un príncipe Chingue su madre Me voy a cargar Las flechas Le chingo Con las flechas Date Chingue su madre El bombardero Rápido 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 Denle su madre Denle su madre Denle su madre Buena Esta también fue cardíaca Yo pensé que la perdía Pero estuvo chingona Buena partida Bien jugado Bien jugado Y pues de momento Lo hemos perdido Gente De momento Ya les digo yo Que en algún momento Lo voy a perder De manera épica Y dos cartas Gente Bueno como les comentaba El formato De esto No sé cuál elegir Pero supongo que Por lógica elegiré esta Porque para esta Me faltan cuatro Y para esta dos Date Este De una vez la mejoro Aunque no la uso Chingue su madre Ah bueno Aprovecho Para mostrarle Que me falta un vergo Por conseguir Miren esto Todo esto Estoy Literalmente yo Cualquiera jugador Que juegue Profesionalmente O O que juegue Desde el 2017 2017 Me chinga Porque Literal nunca he sido bueno Pero pues Hace lo que se puede Todas las harinas Que hay Dios Ah si Como decía Tiene un formato Vertical Y pues queda raro Pero pues Supongo que No puedo hacer algo más No Tiene nombre de chino Esto ya Ya está para perderse Y ya me puso Esas Verga Creo que la cagué Con el dragón Me pedo Pinche bombardero Se mama Está bien potente El vato Ah pinche dragón Se mama más cabrón Se la rifó El puto dragón Y yo quejándome De ese güey Ah pinche bombardero No hombre Jugadones Que me acabo de aventar aquí Bueno Me le voy a poner esqueletos Pero chingue Su madre Aquí los pongo Y que vea Lo que Dios quiera Ah pinche güey Con las flechas Así se siente Así se siente Ya le chingó Una torre Con el puto dragón Estuvo potente El güey Se rifó Creo que es mi carta Favorita actualmente Sin pedos Date Haz lo tuyo Haz lo tuyo Haz lo tuyo Hija puta A ver Chinga su madre Chinga su madre Rápido Chinga su madre Ah Como mamas Rápido Rápido Ayúdale al cabrón Vete Vete a romper Madre Hijo de puta Me puso Los putos esqueletos Creo que es el video Donde más he dicho Groserías ¿Qué? ¿Qué dije? Donde más he dicho Groserías Ah no Se va a atacar A la otra torre Ah Cómo molestas Con los vende ¿Por qué siempre me tocan Vatos que juegan mucho Con estos vende? Un globo Chinga su madre Ay Dios Este cabrón Le voy a poner esqueletos Acá No creo que me haga nada Los De reposo Y le hizo daño Le hizo daño Chinga su madre Vamos a poner un dragón Dale Dale Pelea 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 Tompanse la madre Date un bombardeo Hijo de puta Me puso Date 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 No mames Ah ya Valió verga la torre Valió verga la torre Valió verga la torre Sí Date Date Cheñate Su puto Su puto rey Y me pone una puta Este Ballesta Chinga su madre Dragón Cúrrele No Dios Puso un dragón Bombardero Chinga su madre Ya deja de decirlo Se quedas a la verga Estoy nervioso Estoy nervioso Gente Perdónenme Dale puto dragón Mierdero No ya me lo violé Pinche dragón Se mamó Bien jugado Y se ríe Sí Estuvo bueno Pinche dragón Se mama Bueno gente Ahora sí Ahora sí Ya creo que es lo último Yo creo que ya tiene una buena duración el video Este Reclamo el premio Porque pues Para que no quede Nueva marca Y el cofre Nada nuevo Ok Reclamo el oro Y ya Ahora sí Lo que viene siendo este dragón Este dragón Chulada Gente Chulada Ahorita Ahorita viéndolo Yo dije no Pues va a ser igual de caca que el otro Pero es chulada Ahora sí gente Si les gustó denle like Compartan Y pues Adiós cámara 10 19 12 13 13 14 24